Vamos a seguir esta celebración en grande, aquí siguen ellos, los líderes de la banda real ¡Ay, Julio! ¡Ven a la zona! ¡Y venimos a la solución! ¡Costa Noel! ¡Y yo salgo al Barrio! ¡Y yo salgo al Barrio! ¡Y yo salgo al Barrio! ¡Openaje al Barrio! ¡Openaje al Barrio! ¡Eeh! ¡Costa! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!